Las luces se apagan y cierras los ojos Hay un silencio en el medio de esta canción Estás en mi cama, igual sigo solo Espera un momento antes que te vayas Te miro vestirte y sé que es la última vez Te besas despacio y poco a poco te vas Dime por qué no te puedo amar Y si mañana regresarás No sé cuánto te voy a esperar Si volverás o si no El tiempo se acaba Estás bien nerviosa No tienes miedo que te vayas Tendrás muchos años para vivir La vida que elegiste no es real Y estando lejos recordarás Te miro vestirte y sé que es la última vez Te besas despacio y poco a poco te vas Dime por qué no te puedo amar Y si mañana regresarás Y si mañana regresarás No sé cuánto te voy a esperar Si volverás o si no Dime por qué no te puedo amar ¿Cuántas noches dejarás pasar? ¿Cuántas noches dejarás pasar? ¿Y si el mundo dará vuelta atrás? ¿Cuántas noches dejarás? Para ti O para mí